Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria. El cultivo de tabaco ha sido fuertemente castigado esta campaña por las tormentas de granizo que se han registrado, donde se han perdido unas 8.000 hectáreas de las 17.900 plantadas. El coordinador de áreas tabacaleras del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Marcelo Viegas Calzada, llegó a nuestra provincia para evaluar los daños. Bueno, estoy en la provincia de Salta, especialmente he venido a visitar la cooperativa y vamos a hacer una recorrida en algunos predios que sufrieron el granizo, tanto en el mes de diciembre como en el de enero. Así que estamos especialmente para hacer una visita y después hacer el diagnóstico propio desde la Nación. ¿Y qué información está manejando usted de lo que ha acontecido acá en materia de contingencias climáticas? Bueno, las contingencias climáticas siempre están al orden del día en Argentina, especialmente con los cambios climáticos. Y bueno, hay que prepararse para todos los sucesos que uno piensa que no van a suceder, pero están sucediendo y en todas partes del mundo, Salta y Jujuy son materia de sucesos que lamentablemente al tabaco le están afectando. Pero hay que prepararse, coordinarse con las provincias y con los funcionarios provinciales y hacer un trabajo que vaya en beneficio del productor. Bueno, Salta se ha perdido ya muchos kilos de tabaco, la producción en este sentido está en crisis. ¿El Fondo Especial del Tabaco ayuda un poco a morigerar esa situación? El Fondo Especial del Tabaco yo creo que siempre ayudó a lo que vos mencionás. Y en esta oportunidad lo estamos haciendo tanto en Jujuy con el amarillamiento, como en Salta con el granizo, viniendo y actuando rápido. El fondo está siempre a disposición de las provincias y especialmente del productor de tabaco. Vamos a ir por ese rumbo para tratar de que esas pérdidas sean lo menores posibles. En la práctica, ¿qué es lo que se podría hacer con el fondo para compensar la pérdida del tabaco? La provincia ha presentado planes de granizo, tanto del año 2017 como ahora 2018. Estamos trabajando para que eso salga lo más rápido posible. La provincia de Salta no solamente va a trabajar con el Fondo Especial del Tabaco para esto, sino que está trabajando ya con el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Esto también para solucionar el problema a la gente que trabaja en el sector? Por supuesto, los jornaleros, ¿no? Que son, creo que uno de los más afectados en esta situación de granizo. ¿De acuerdo al relevamiento que usted hizo a nivel nacional, hay otras provincias que también tengan alguna situación similar a esta? Como el granizo, no. Como este granizado, no. Yo estoy muy específicamente en tabaco, pero entiendo que esto fue un tema importante, así que estamos en Salta para tratar de ayudar en ese sentido. Junto a directivos de la Cámara del Tabaco de Salta y del funcionario relacionado con el sector del Ministerio de Agroindustria de la Nación, visitamos algunas de las fincas tabacaleras afectadas por el granizo en la presente campaña. Al término de ese recorrido, dialogamos con Esteban Amatlacroa, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, y con Marcelo Viegas Calzada, coordinador de áreas tabacaleras. Sí, la verdad que nos tocó un muy mal año. Nunca en estos años hemos visto de tamaña envergadura el daño que ha ocasionado el granizo, ¿no? Acá estamos recorriendo con Marcelo y viendo los daños que han sufrido los productores, tanto en Salta como en Jujú, y no tanto por amarillamiento como por granizo. Y bueno, esperemos poder salir y paliar esta situación con el seguro de granizo y entre las instituciones poder hacer que los productores refinanciarles y que puedan volver a producir tabaco el año que viene. En eso estamos trabajando junto a la Secretaría de Agricultura para que el productor, con los recursos en tiempo y forma como están llegando, puedan volver a empezar este año, a fines de este año. Bueno, la situación es muy compleja porque el productor va a quedar muy complicado económicamente y la gente que trabaja en las fincas también. Sí, sobre eso estamos trabajando, estamos trabajando para que los recursos del granizo lleguen en tiempo y forma, poder pacificarle la deuda a los productores desde las instituciones donde ellos están debiendo los insumos que están dolarizados, podérselos pacificar y las instituciones que vayan cobrando durante todo el año que hagan el sacrificio. Y también estamos hablando con la Secretaría y con la Ministra de acá de Salta, con el Ministerio de Trabajo para poder hacer que entren en el plan intercosecha los trabajadores que por ahí han trabajado 10 días, 2 días, 4 días y que el mínimo para poder entrar en esos planes es de 3 meses para que sea excepcional y para eso las provincias tienen que declarar la emergencia económica que estamos esperando que Salta y Jujuy lo hagan para que puedan beneficiarse los trabajadores porque acá no solo los productores son los domificados sino también los muchísimos empleados que hay en Salta y en Jujuy tened en cuenta que los cosecheros han tenido algunos 2 o 3 días nada más aquí de trabajo y ellos los 3, 4 meses o los 5 meses que trabajan con eso aguantan y viven todo el año este año no van a tener ese trabajo que estaban acostumbrados a tener y también es difícil la situación. Por eso es que estamos trabajando todos juntos para poder dar una solución tanto a los productores como a los trabajadores del tabaco. El Fondo Especial de Tabaco actúa en forma constante no solamente es una ayuda a la producción sino que tiene que ser una ayuda total al sector y cuando hablamos del sector incluimos a los trabajadores, a los cochecheros y eso tiene que ser una línea de trabajo en conjunto. El Fondo Especial de Tabaco va a poner empeño en estos próximos meses a paliar esta situación hay planes de granizo y es lo que quiero dejar bien en claro es que es la provincia la que define en qué manera se distribuyen esos fondos. Es decir, que el dinero va a venir acá y la provincia puede articular de qué manera los canaliza. Sí, por supuesto, eso es lo que te quise decir todo lo que se hace desde Nación tiene que ir primero con el consentimiento de la provincia es el que la provincia propone y después la Nación articula y asigna los fondos que la misma provincia pide. Ahora, al haber menos producción seguramente va a haber menos volumen de dinero para repartir del Fondo Especial del Tabaco ¿se prevé algún mecanismo como para compensar eso? Siempre hay posibilidad de mecanismos. Por ahora existe lo que define la ley es una ley que tiene muchos años ya, hace muchos años que está vigente y es lo que define la ley. Después siempre hay mecanismos desde Nación para seguir ayudando.